Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Intuyo que se me pueden escuchar, ¿verdad? Vamos pues, cálculos básicos en ingeniería química, muy bien, asistencia básicos, no es la primera clase de esta semana, ¿verdad? Entonces, balances en sistemas abiertos en estado estacionario. Eso. Irán poniendo presentes, por favor, vamos a ver, ¿dónde está la presentación? Valencia General de Energía, eso. Doce personas en la sala, y el resto, no han llegado todavía. Bueno, ya llegarán seguro, no me cabe la menor duda que ya mismo ha llegado. Entonces, de lo que vimos, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos, hicimos este ejemplo del sistema cerrado, y nos quedamos en el trabajo autónomo. ¿Cómo les fue con este problema? De la cantidad de acres de maíz que se debía sembrar. ¿Alguien que quiera compartir los resultados? ¿Cuánto les salió? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Este problemita de aquí, no, el de los acres. Nadie. Nadie hizo. ¿Alguien? Carambas, carambas. Bueno, pues, la letra con sangre entra, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué les ponemos? ¿Cero? Nadie hizo. ya tienen una notita en cálculo vean ok a ver como hacemos esto déjame ver ya vamos antes de entrar en esto no me quiero olvidar y nos vamos acá aquí exactamente entonces y aquí agregamos un ítem de calificación que diga ejercicio área maíz estados unidos para acordarnos calificación valor si calificación máxima debería ser 20 mínima 1 ya 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 está puesto esto y nos ponemos aquí Aquí, en la ponderación de, ¿dónde estás? Aquí, uy, pero, a ver, aquí, editar, eso, maíz, en Estados Unidos, esto es trabajo autónomo, ¿no? Vale. Ok, guardar, confirmar, no, guardar cambios, listo, ok, y, en la vista, ¿dónde estás? Aquí estás. Vale. 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 Listo. Ya la tenemos. Perfecto. Vale, ya está. Ahora sí, pasemos a la presentación y vamos con esto de balances en sistemas abiertos. Listo, entonces, arranquemos con esto, muchachos. Luma y arrancamos. Iberas iniciales. Para definir el estado estacionario, en cálculos básicos uno, ustedes lo definieron como el cambio, cuando el cambio de la masa en función del tiempo es igual a cero. Entonces, no significa que no esté entrando más al sistema, sino todo lo contrario. Está entrando más al sistema. Tienes entrada y salida de masa a través del sistema, de las fronteras del sistema, ¿sí? Pero es la misma cantidad que entra que la que sale. Así se llama el estado estacionario, ¿no? Es por eso que la derivada en función del tiempo es igual a cero. Si entra uno, sale uno. Si entra uno, sale uno. Es decir, no existe acumulación dentro del sistema. Es la definición del estado estacionario, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a juntar con la idea de que estamos frente a un sistema abierto, en el cual hay una masa que entra y sale. Masa que entra al sistema y masa que sale del sistema. ¿De acuerdo? Tenemos que juntarlo de que vamos a nosotros a necesitar un trabajo para poner masa dentro del sistema y que vamos a realizar un trabajo sobre los alrededores cuando la masa deja el sistema. Estos dos días hay que tenerlas claras. Para que entre masa al sistema, hay que poner un trabajo. Y cuando sale la masa del sistema hacia los alrededores, nosotros tenemos que quitarle, o sea, tenemos que ejercer trabajo sobre los alrededores. ¿De acuerdo? Y pues, la velocidad de transferencia de energía es como trabajo. ¿De acuerdo? Esto es la idea fundamental que cambia en relación a los sistemas abiertos. Aquí digo, a los sistemas cerrados, de los cuales tenías flujos de calor y que el flujo de calor, pues, se deriva de la diferencia de las temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un énfasis especial sobre los tipos de trabajo, ¿sí? Que se pueden dar. Es el flujo de trabajo y el trabajo del eje. Que en inglés se le llama el flujo de trabajo como flow work, flujo del trabajo. El símbolo es WFL, ¿sí? ¿Cómo se lo define? Velocidad o tasa. Estas dos palabras son sinónimas, ¿no? Velocidad y tasa son palabras sinónimas, ¿sí? De trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida del sistema, es el trabajo que estamos haciendo del sistema hacia los alrededores, menos la tasa de trabajo realizado en el fluido en la entrada del sistema. Esto no es, sino es por, por el fluido. Ah, no, 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 está bien el énfasis. Sí está bien, sí está bien el énfasis, porque... Eso. El instante en que entra trabajo es en el fluido, ¿de acuerdo? Eso es lo que en inglés, ya te digo, se le llama flow work, símbolo WFL, ¿de acuerdo? Y el otro trabajo, el que es el trabajo sobre el eje, como tal, se llama el shaft work, en inglés WS, de shaft work, ¿de acuerdo? Dice la velocidad de trabajo realizado por el fluido del proceso al moverse dentro del sistema. Por ejemplo, el rotor de una bomba, ¿sí? Por ejemplo, el rotor de una bomba. Entonces, el flujo de trabajo es trabajo que ingresa, trabajo que sale, ¿sí? La diferencia entre los dos trabajos, ¿no es cierto? Y el trabajo del eje, el shaft work, es lo que se mueve dentro del sistema como tal, ¿no? Por el fluido al moverse dentro del sistema, ¿sí? Es como un rotor de una bomba, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ya lo podrán ir intuyendo, pues la suma de los dos trabajos, tanto el flow work como el shaft work, es lo que te da el trabajo global. Bien, aquí una pregunta, ¿qué es este puntito que está encima? Bien. ¿Sí ven que está dibujado un puntito encima del término trabajo? ¿Es el flujo del trabajo? ¿Másico? O sea, que es sobre... ¿Sobre kilogramos? Es flujo. Exacto, cuando veas el puntito encima de una variable, como esto quiere decir en función del tiempo, ¿no? Trabajo, o sea, por eso es velocidad. Si le ves que es velocidad, 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 esto está en función del tiempo, ¿de acuerdo? Ese es el puntito que está encima. Hay autores que le llaman a ese puntito, ¿no es cierto? El trabajo específico, ¿verdad? En función del tiempo. En función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, definamos un poco más, profundicemos un poco más en lo que es el flow work. Profundicemos un poquito más en lo que es el flow work, ¿no es cierto? Pues, tenemos el trabajo que ingresa a la unidad del proceso y recuerda que el trabajo, la definición era la integral, ¿no es cierto? De una fuerza por una distancia, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de los gases ideales, pues aquí tienes, ¿no es cierto? La fuerza de entrada, ¿sí? Y fíjate, volumen puntito, volumen específico, ¿no? Volumen en función del tiempo. Cada vez que veas el puntito, pues siempre es una magnitud pensada en función del tiempo, ¿sí? Si nosotros aplicamos las definiciones, ¿no es cierto? Del trabajo a esto, fíjate, el trabajo de entrada, el trabajo puntito de entrada, que debe estar en unidades de newton por metro sobre segundo, es la multiplicación de la presión por el volumen, del volumen específico de entrada, ¿no? Y el trabajo, pues va a ser la presión de salida por la presión de salida, ¿sí? Y el flujo de trabajo, ya como lo pueden ir deduciéndonos, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia entre los dos trabajos, ¿no? El flujo de trabajo de la salida menos el flujo de trabajo de entrada, el del tapé, ¿sí? Si nosotros tenemos varias entradas y salidas al sistema, cada una de las corrientes que ingresan y que salen del sistema, pues deben ser consideradas de forma independiente, ¿no? Entonces, el producto P por B se debe considerar en cada corriente. De acuerdo, aquí está hecho el ejemplo en términos generales, pero dependerá del proceso que, pues, tenemos... Podemos tener varias corrientes de entrada y tenemos varias corrientes de salida, por tanto, tenemos que evaluar los términos de trabajo en función de cada una de las corrientes de entrada y salida. Esto es lo importante, ¿no? Les pongo aquí un asterisquito. Para que usted lo recuerde, ¿vale? Listo. Vamos al trabajo autónomo. O sea, hagamos este trabajo autónomo aquí con ustedes, ¿no? A ver qué es lo que me dice. Dice, un líquido incompresible, por lo general, esto ya les había dicho en una de las clases anteriores, lo que son líquidos y lo que son sólidos, por lo general, son considerados incompresibles, ¿sí? Para cálculos básicos 2, pues, está perfecto considerarlos incompresibles, pero cuando ya avancen ustedes en las asignaturas termodinámicas, especialmente, termo 1, termo 2, y ya si tienes otros valores de presión, pues, es diferente, ¿no? Bien, dice, un líquido incompresible fluye a través de una tubería horizontal. La fricción del fluido, a ver, la fricción entre el fluido y la tubería causa una pequeña cantidad de calor que es transferida desde el fluido. ¿Qué está sucediendo? From, sí, desde el fluido. Para compensar el flujo de trabajo, para compensar el flujo de trabajo, este debe ser hecho en el fluido para moverse a través del sistema. Por tanto, el flujo de trabajo es prácticamente cero, es menor que cero, el flujo de trabajo es menor que cero. Ya, entonces, dice, ¿cómo están relacionados? Entonces, el volumen específico de entrada y el volumen específico de salida. ¿Cuándo el volumen puntito, cierto, es del flujo volumétrico, la velocidad de flujo volumétrico de líquido? Recuerdo que el fluido es incompresible. Y, ¿cuánto están relacionadas las presiones de entrada y de salida? ¿La presión de entrada es mayor que la de la salida? ¿La presión de entrada es igual a la de salida? ¿O la presión de entrada es inferior a la de salida? ¿Qué me dirían? En este caso, dice, un fluido compresible fluye a través de una tubería horizontal. La fricción del fluido con la tubería causa una pequeña cantidad de calor que es transferido hacia el timido. Para compensar el flujo de trabajo que ha sido hecho sobre el fluido para moverlo a través del sistema. Entonces, ¿cómo se relacionaría el volumen de entrada versus el volumen de salida? ¿Qué digo el volumen? ¿La velocidad del flujo volumétrico? ¿Es igual o es diferente a la salida? La velocidad del flujo volumétrico sería diferente por el calentamiento que está sufriendo en una tubería. O sea, es decir, entra un metro cúbico por segundo y sale un metro y medio cúbicos por segundo, o menos. Entra uno y sale 0.5. O sea, solo en la velocidad cambiaría porque el flujo en sí va a ser el mismo. Entonces, el flujo volumétrico no cambia. No, el volumen de un volumétrico no cambiaría. Exacto. Esa es la primera, ¿no es cierto? La velocidad del volumétrico no cambia. El V puntito de entrada es igual al V puntito de salida. Claro, eso lo va a cambiar. ¿Verdad? Lo que sí se va a ver es el efecto de ese trabajo que realiza la presión, ¿no es cierto? O sea, que digo, el rozamiento. Esa fricción se va a ver en la presión. Donde hay mayor presión o donde hay menos presión. ¿La presión de entrada sería menor a la presión de salida por el calentamiento? No, pues al contrario. ¿Sería la presión de entrada mayor por la presencia de fricción? Porque hay una pérdida de presión. Sí, es. ¿La presión de entrada sería mayor que la presión de salida? La presión de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida, ¿no? Y ahí lo tienen. Ahí tienen la respuesta, ¿no? Ahí tienen la respuesta. Ahí la fricción causa la pérdida de presión. Bien, listo. Esto con respecto al trabajo, ¿de acuerdo? Hablemos de lo que son propiedades específicas, ¿sí? Ya definimos. ¿Se acuerdan ustedes que ya hablamos de lo que es una propiedad extensiva y una propiedad intensiva? ¿Cuáles son las extensivas? ¿Cuáles son las intensivas? ¿Podrían recordar? Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia. La extensiva. ¿Y la intensiva? Las que no dependen de la cantidad de materia. Dependen, ¿no es cierto? ¿Un ejemplo de una propiedad intensiva? La densidad. La densidad, la viscosidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, si usted divide una propiedad extensiva para la cantidad total, tiene usted algo llamado una propiedad específica. Si usted divide una propiedad extensiva para la cantidad total, tiene algo llamado como propiedad específica. Ejemplos. Por ejemplo, yo digo que el volumen de mi fluido es 200 centímetros cúbicos, la masa de mi fluido es 200 gramos, puedo definir el volumen específico, ¿no? La propiedad extensiva que la tienes acá arriba, el volumen dividido para la cantidad total de tu fluido, es un centímetro cúbico por gramo. Volumen específico. ¿Verdad? Este no es el puntito. ¿Vale? El puntito siempre es en función del tiempo. El puntito es función del tiempo, no se olviden. Otro ejemplo. Flujo, por ejemplo. Flujo másico, que tengo 100 kilogramos por minuto, versus el flujo volumático, 150 litros por minuto, lo mismo. Divido la propiedad extensiva, que es en este caso el volumen, para la cantidad total, que es la masa. Acuérdate que la masa la puedes tener en unidades de masa, o sea, es decir, la cantidad de sustancia puede estar en unidades de masa, como en unidades molares, ¿sí? Mi ejemplo en este caso es con unidades de masa. Entonces, un litro por kilogramos. ¿Cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo? Fíjate. Entre este ejemplo y el segundo. Y llegamos a tener unidades muy parecidas, fíjate. Las unidades del primer ejemplo es un volumen por la masa, y el otro es un volumen por la masa. ¿Cuál es el ejemplo? La diferencia entre el uno y el otro. ¿Unidades? Que el uno se hizo en función del otro, ¿no? Exacto. El uno viene del tema del flujo en función del tiempo, ¿no es cierto? No es una cantidad puntual, sino que viene en función del tiempo, solo que el tiempo se termina eliminando por el efecto de las unidades y la parte geográfica. Bien. Por ejemplo, tengo un flujo de energía cinética de 300 joules por minuto y un flujo de 100 kilogramos por minuto. ¿Qué contra qué dividiría para sacar la propiedad específica? ¿Qué va en el numerador? ¿Qué va en el denominador? La energía en el numerador y el flujo másico en el denominador. ¿Qué es la extensiva? La propiedad extensiva dividido para la cantidad total. Uy, pero aquí les he puesto volumen específico. No, no, no lo está mal. Esto no está bien. ¿Cómo le llamarían a esto? Energía cinética específica podría ser, ¿no? Sí, no es volumen específico. Energía cinética específica. Sí, esto no está bien. Ya. Uy. Energía cinética específica, ¿no? Tres joules por cada kilo. ¿Vale? Estamos. Entonces, esto se junta con las definiciones. Lo que es una propiedad específica. Dividir una propiedad extensiva. Dividirlo para la cantidad total que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si esto lo ponemos en nuestras variables del balance, fíjate, ¿qué es lo que tenemos? La U sombrero te está diciendo que es una propiedad de estado, llamémosle así, ¿no? ¿Cierto? Acuérdate de que la U, pues, está joules por cada kilogramo. O sea, la energía, esta es la propiedad extensiva, podremos pensarle así, ¿no? Más masa, más joules. Menos masa, menos joules. ¿Vale? Si lo multiplico por la más en kilogramos, pues, tengo ya la U sin sombrero. Cuando es valor absoluto. O sea, es valor solo de energía. ¿De acuerdo? La U sombrero. Y, pues, dile a más en kilos. Si multiplico la U sombrero, que es la propiedad extensiva, ¿verdad? Por la masa, pues, ya marchen los kilos, ya me queda el valor absoluto. ¿Vale? Ya poniendo, o sea, ya poniéndolo en la misma, en la misma, o sea, ya utilizando las unidades que estamos doblando dentro de lo que es energía. De la misma forma, en el flujo, en el flujo continuo, fíjate. Cada vez que tú veas el punto encima de tu variable, es por segundo, es velocidad, ¿no? Cada vez que tú veas el punto por la, por la, encima de la variable, siempre es de su segundo. De ahí el tema de la, de la parte específica, ¿no? O sea, segundo. Bueno. Entonces, tendría yo que multiplicar la masa específica, en este caso, los kilogramos por segundo, o el flujo másico, podrías pensarle así, ¿no es cierto? Kilográfico por segundo por la U sombrero. La U sombrero es la propiedad específica como tal. Fíjate, se nos iluminan, se nos anulan los, los, los términos. Mira, ¿qué es lo que tendríamos? Joules por segundo, y es por eso que la U lleva el puntito encima. La propiedad específica, los flujos. ¿Por qué se hace hincapié sobre esto, chicos? Porque, si ustedes recuerdan, en las definiciones de las formas de energía, siempre se habla, velocidad, tasa de trabajo. Tasa de trabajo, siempre tiene que ser por segundo, para que esto pueda, para que esto pueda funcionar bien. Incluso si nos vamos a la, a la definición, que está aquí en la presentación, siempre te habla de velocidad, por acá es llevada, velocidad, aquí está otra palabra, ¿no es cierto? Velocidad, velocidad, y ese tipo de cosas. O sea, fíjate, en todas las definiciones, ¿sí? Pues, está la palabra velocidad. Es por eso que se hace énfasis en esta parte de aquí, para que te queden absolutamente claros lo que son las unidades, ¿sí? Entonces, para los sistemas abiertos, nosotros podemos decir que la U sombrero, la energía, o sea, la propiedad extensiva, ¿no es cierto? Es igual a la U sombrero, la propiedad extensiva, más la presión, que es intensivo, ¿no es cierto? Multiplicado por la B sombrero. Esta definición ya la habían visto ustedes en términos diferenciales en otra de las presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hacemos énfasis sobre, para que no te pierdas, no es igual la U o la H, ¿sí? Si yo pongo U puntito, H puntito, es diferente que U sombrerito y H sombrerito, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos son valores puntuales, qué sé yo, esto va a estar en joules. Tanto la entalpía como la energía interna, la U o la H con puntito, joules por segundo, las velocidades, ¿no es cierto? Y la U con sombrero o la H con sombrero, joules por cada kilogramo, la extensiva, ¿no? La parte extensiva. Sí está claro esto de las definiciones y qué es cada uno de los símbolos que se van a utilizar de aquí en adelante. También usted dirá, bueno, ¿y por qué tiene de interesante la entalpía? O sea, ¿por qué nos menciona la entalpía? Ya hemos mencionado la entalpía en las formas de energía y ahora en los balances también nos vuelve a mencionar las entalpías. O sea, ¿por qué asoma aquí la entalpía? Cuando nosotros hicimos el balance sin reacción química, que les pongo aquí la ecuación, llegamos a que, que digo, cuando hicimos el balance en sistemas cerrados, llegamos a esta ecuación donde habla de la cinética, de la interna, de la potencial calor y trabajo. ¿Por qué será entonces que necesitamos poner la entalpía en los sistemas abiertos? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la razón, chicos? De que por el sistema abierto se hace énfasis en esto de la entalpía. ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Por qué necesitamos energía tanto para ingresar, para meter o para sacar algo del sistema? Y eso, sí, sí, y eso, claro, y eso, ¿en qué término de esta ecuación le ves tú a esa energía para poner y sacar cosas dentro del sistema? En el término, no sé, tal vez es relacionado con la entalpía, por lo que este término PB y anteriormente se había mencionado eso, que eso era el trabajo de flujo, flujo. Correctamente, entre la compañera y el compañero nos dieron una muy buena respuesta. ¿Por qué se hace este énfasis, no es cierto, en que la entalpía, y se definió también esta forma de energía? Porque aquí, en este término de entalpía, en este P por B, está el trabajo. Está el trabajo para poner masa en el sistema y para sacar la masa desde el sistema hacia los alrededores. ¿De acuerdo? Y es por eso que se definió al inicio del balance de energía en los sistemas abiertos, está el trabajo, el flujo del trabajo, que es una cosa, el trabajo neto, ¿verdad? Una cosa es del trabajo por flujo y otra cosa es del trabajo del eje, al moverse el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intención. Fíjate que hablamos de flujos de trabajo, hicimos algo súper rápido de deducción del trabajo, ¿verdad? Y ahora entramos a lo que es la entalpía. Esta va a ser la variable que, como es esto, va a marcar diferencia con el balance en sistemas cerrados. Ya, ejemplos. Calculemos la entalpía. Ya vamos a ver. En esto la entalpía, te digo, tendrás termo 1, termo 2, cálculos 2, para calcular la entalpía, que es un contento. Ya, a ver, chicos. Les leo. Dice. La energía interna específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera es de 3.800 Joules por mol. Ya. En esta primera partecita. ¿No es cierto? Joules por mol. ¿Qué energía interna estamos haciendo? ¿La U, la U punto o la U sombrero? U sombrero. 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 Un sombrero, ¿no es cierto? Perfecto. Y el volumen molar específico a la misma temperatura y presión es de 24.63 litros por mol. Aquí les pregunto. ¿Qué estoy hablando? ¿El volumen, el volumen puntito o el volumen sombrero? Sombrero. ¿Por qué no es el puntito? ¿Por qué no está en relación con el tiempo? El puntito es en relación con el tiempo. Ya, perfecto. Es correcto. No está en relación con el tiempo. Bien, genial. Dice. Calcule la entalpía específica del helio. Calcule la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión. ¿Qué entalpía les está pidiendo? ¿La puntito o la sombrero? ¿La entalpía específica? ¿Qué les pide? Ah, sombrero. Sombrero. Correcto. ¿Qué les pide la sombrera? Ya. Está claro esto. Listo. Ya. A esta temperatura y presión y la velocidad a la cual, el rate, sí, el rate, el ratio, sí, la velocidad a la cual la entalpía es transportada por la corriente del helio y la energía, y la velocidad a la cual la entalpía es transportada por la corriente del helio a 300 Kelvin y una atmósfera de presión con un flujo molar, con una velocidad de flujo molar de 200 kilogramos por mol. Ya. Hecha ahí números. Hice una preguntita. Sí. En este caso, me están dando todo por mol. ¿Para sacar la entalpía, la dejo en mol o, o sea, si es que no me dicen nada, la dejo en mol o la tengo que dejar por kilogram? Porque sí la puedo pasar, pero no sé en cuál dejarla. O sea, por eso les preguntaba, ¿cuál te pide? La sombrera, ¿cierto? Déjala en mol. Porque está clarísimo que las unidades están en mol, ¿no? Mira, mol, 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 mol. Y el otro está por mol. Eh, podríamos transformarle a kilo, claro, porque sabemos que es helio, entonces podemos hacer el cambio sin ningún problema. Uh-huh. Venga, a ver, echa ahí. ¿Cuánto le sale la entalpía? Y luego, ¿cuánto le sale la energía? Esta energía de aquí, ¿y cuál es la entalpía? Esta energía que les pide aquí es la H, ¿verdad? Acá arriba les pide que calculen la H asterisco, que digo, la H sombrero, ¿sí? Y la H sombrero, ¿cómo pasan de la H sombrero a la H? ¿Con qué transformarían la H sombrero en la H? La masa. La masa, la cantidad. Ficándole la masa. Exacto, que en este caso son las moles y es puntito, ¿no? ¿Por qué digo que las moles es puntito? Porque están en función del tiempo, perdón. Correcto, aquí está, fíjate, está en función del tiempo. Ya. Echen ahí, chicos. Echen ahí. Ah, no, pues es que ya si le multiplico por el tiempo, estoy calculando la H puntito, ¿no? Claro. Porque se nos va a simplificar la masa. Esto está en joules. Esto está en joules por mol. ¿Verdad? Y por la masa me va a quedar en joules por tiempo. Claro. Entonces la H punto es la que voy a calcular aquí. Ya. Muy bien. Echen, echen ahí. Números. Y dígame cuánto les sale. Profe, la H sombrero me sale 6295.019 joules sobre mol. Ya. Y la H puntita me sale 1.57 por 10 a la 9 joules. Todos obtienen el mismo resultado. Inge, disculpe, pero creo que no podría ser con mol por las unidades. ¿Cómo no podría? Porque, o sea, la energía interna tiene unidades de joules por mol, ¿verdad? Entonces para poder sumarle con la multiplicación de la presión por el volumen, tendría que tener las mismas unidades de, de cómo se llama, de joules por mol. Sí, entonces, pero ahí tenemos atmósferas y eso, entonces habría que cambiar las unidades. Claro, ¿y cómo cambiaríamos esas unidades? Sí, la atmósfera, o sea, un litro por atmósfera es igual a 101.325 joules. Entonces con eso ya, solo ese cálculo está más complicado. Sí, correcto. La observación que Nicole me habló, ¿no es cierto? ¿O quién me habló en qué es Nicole fue? Bueno, no sé, Nicole me habló antes, ¿no es cierto? Y antes estaba hablando el Eric Wilfrido. La observación de Nicole es perfecta, ¿no es cierto? Claro, dije, si yo quiero sumarlo uno con el otro, tienen que estar las mismas unidades, por supuesto. Pero la respuesta estuvo ahí clarísima en el amigo, en el Eric Wilfrido, que dice, no, pues hago la transformación de atmósferas litro a joules. Correcto. Con las tablas de conversión, ¿no? Con los ejercicios de la conversión. Bien, a ver, mientras hacen los cálculos le voy a buscarme una tacita de café. Un segundito. Una tacita de café. Bien. 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 Bien, ¿cómo le salió? Bueno, todos llegaron a la respuesta que nos daba el compañero. Bueno, aquí tengo resuelto el ejercicio, para que ustedes vean qué es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Fíjense. La fórmula es de H sombrero, U sombrero más P por B, tienes dos valores, y aquí fíjate, es justo lo que nos decía Nicol, ¿no? ¿Cierto? A ver, un ratito, pero si está en litros por mol, para ello puedo sumar y tengo que hacer el joules, claro. Ahora, constante universal, transformación, y aquí está el valor, ¿no? De 6,295 joules por cada mol, la H sombrero, porque es por la masa. Y de ahí, claro, se le multiplica por el número de moles que está puntito, porque está en función de la hora, y aquí está el resultado, ¿no? Bien, ya está. Bien, trabajo autónomo. Dice, o sea, más problemas como para ir reflexionando y pensando sobre esto. Dice, la energía interna específica de un fluido es 200 calorías por grama. Mi pregunta es, ¿U, U punto o U sombrero? El valor. ¿U sombrero? ¿U sombrero? Claro, sí está claro, ¿no? U sombrero por lo que es versus la masa. Ya, dice, ¿cuál es la energía interna de 30 gramos de este fluido? ¿Qué hacen? Multiplicar a la propiedad específica por la masa. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo es lo que nos quedaría? A ver, vamos. Yo hago la U, esto es igual a la masa. ¿Este es más a punto o no es más a punto, no? Porque es esto de aquí por las calorías sobre los gramos. Es la masa está medida en gramos, esto chao con chao. Por tanto, es la U normal la que estoy calculando, ¿no es cierto? No es ni la a punto ni la sombrero. ¿Cuánto me sale esto? 200 por 30. 6.000. 6.000 calorías. Ya está. Perfecto. Ya, dice, si el fluido deja el sistema, sale del sistema con una velocidad de flujo de 5 gramos por minuto, ¿cuál es la velocidad en la cual? Es transportada la energía interna fuera del sistema. ¿Cuánto le sale eso? ¿O qué unidades debería tener? ¿Calorías sobre minuto? ¿Calorías sobre minuto? ¿Cuánto le sale eso? 2.000 calorías por gramo, correcto, que es nuestra U sombrerito multiplicado por la velocidad de flujo, 5.000, ¿no? Yo soy pésimo escribiendo con estas plumas aquí. ¿Tanto con tanto? 2.000, ¿vale? Y la última. ¿Qué es lo que usted necesitaría conocer para calcular la entalpía específica de este fluido? O sea, ¿qué dato le hace falta a usted saber para calcular la entalpía específica de este fluido? La presión es la que está sometida a la presión. La presión es la que está sometida a la presión. Con la que está saliendo. ¿Qué otro dato podrían, necesitarían? Solo la presión. No tenemos el B sombrero. Si tenemos el B sombrero. Si tenemos este dato. Este de aquí. O no tenemos este. No, no hay. No tenemos. Entonces necesitamos estos dos datos, ¿no? La presión y el B sombrero. No tenemos. Bien. Estamos. Si tienen dudas, preguntas, preguntarán. Verán que vamos ahí suavecito, despacito. Ya. Vamos. Siguiente. Tercera idea poderosa. Ya con esto ya casi le vamos dando cierre total a esta parte de la materia. Bien. Ideas generales. Pensemos, ¿no es cierto? En estas ecuaciones que nosotros hablamos de lo que es la transferencia de energía. La transferencia neta de energía. La gente en la que sale del sistema es igual a la energía final del sistema. A menos la energía inicial del sistema. ¿Verdad? O sea, entrada menos salida. Así de sencillo. Es la, digamos, la definición de la primera ley de la termodinámica. ¿Verdad? Entonces, el flujo de calor por tiempo, ¿no es cierto? Más la sumatoria de todas las energías simbolizadas en este caso por energías J. Por el tiempo tiene que ser igual al trabajo. Más, pues, todas las energías de las corrientes de salida. En estos términos de J, chicos, ¿qué energías son las que estamos considerando? ¿Energía cinética y potencial? Cinética. Cinética, potencial, y me falta una más. Interna. Interna. Interna, claro. Cinética, potencial, interna. Perfecto. Entonces, si yo regrupo los términos un poco, tengo que la salida de energía menos la entrada de energía es igual a los flujos, a las velocidades de flujo de calor y de trabajo. Q punto, W punto. ¿De acuerdo? Entonces, la energía transportada a la entrada y a la salida es lo que les preguntaba antes, ¿no? ¿Cuáles son los términos de energía que se consideran dentro de estas energías que son transportadas de entrada y salida? ¿Es energía cinética específica? ¿Por qué son punto estas? Porque son flujos, ¿no es cierto? Todo esto de aquí son puntos. O sea, porque todas estas son flujos. Velocidad de entrada de energía cinética, velocidad de salida de energía cinética, de energía potencial y de energía interna, ¿no? Entonces, aquí sí estás viendo, es la energía interna sombrero multiplicado por el flujo de masa puntito para que te dé la energía interna puntito que ya hicimos del ejercicio antes de esto, ¿no? Y aquí tienes, pues, igual para la cinética y para la potencial las fórmulas, ¿verdad? El flujo másico por la velocidad lineal del fluido. Y aquí tienes el flujo másico por la velocidad lineal y por la altura z con respecto al plano de referencia. Si nosotros juntamos todos estos términos y sacamos como factor común el flujo másico, el flujo puntito, ¿no es cierto? Moles por segundo o kilogramos por segundo, tenemos de que los términos de energía son la U sombrero, más la velocidad lineal al cuadrado, más el GZ. Así estamos, ¿no? Son los términos normales de energía. Y si nosotros le sumamos a esto las ideas de trabajo que teníamos antes, ¿no es cierto? No, habíamos definido que el flow, el trabajo, el flujo de trabajo, el trabajo punto, ¿no es cierto? Es esto de la presión a la salida por el volumen específico a la salida menos a la entrada, presión a la entrada menos el volumen específico a la entrada. ¿Por qué aparece toda esta sumatoria de aquí? ¿Por qué aparece este término? Sumatoria input streams, sumatoria output streams. ¿Por qué aparece eso? Y en la primera definición que hicimos del flow, del trabajo de flujo, solo aparecía presión de salida, volumen específico a la salida, menos presión en entrada, volumen específico a la entrada. ¿Por qué aparece la sumatoria? ¿Por qué puedo tener más de una entrada, una salida? Correcto, es una excelente respuesta. Es porque tienes y puedes... No, es porque el trabajo se lo debe calcular por todas y cada una de las corrientes que entran y salen de nuestro sistema. ¿Sí? De acuerdo, no se lo puede hacer, no se puede hacer un cálculo global. Si entran 10 corrientes y salen 10 corrientes, hay que calcular por cada una de ellas del trabajo, que se los dije antes, ¿no? Ya, entonces, reemplazo esta identidad de aquí en mi expresión del trabajo global. Entonces, me queda que el shaft work, ¿verdad? Es más la suma de los trabajos a la entrada, menos la suma de los trabajos a la... No, esto es output, a la salida, menos la entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué era el shaft work? El WS. ¿Qué era el WS? El trabajo del eje. Trabajo del eje. Lo que se mueve dentro del sistema, ¿no? Vale. Perfecto. Ya. Con todo esto, junto a todas estas ideas que he escrito en estos momentos, entonces, fíjate. En mi ecuación general que había deducido antes, entonces, tengo los flujos, fíjate, de energía interna, de trabajo, cinética y potencial, de las corrientes de salida, menos, igual los de energía interna, trabajo, el trabajo de flujo, ¿no es cierto? De los... Energía cinética y potencial va a ser igual al flujo de trabajo, menos el work, pero aquí es el shaft, ojo. Es el trabajo sobre el eje, ¿vale? Recordemos nuestra definición de entalpía, ¿verdad? De que la entalpía es la energía interna más del P por B, ¿sí? Y es interesante tener el término P por B cuando ya tenemos trabajo de flujo, es decir, cuando entra masa y sale masa del sistema. Entonces, tomemos esta definición de aquí y reemplacémoslo de aquí. Entonces, fíjate, aquí tendrías el término de entalpías, ¿no? Que es lo que tú estás viendo acá afuera, aquí en la parte inferior, ¿no? Entonces, el balance de energía, pues tienes la masa a la salida, entalpía, energía cinética potencial, menos masa a la entrada, energía entalpía a la entrada, energía cinética potencial, es igual al flujo de Q menos el WS. Ay, perdón. Sí, ya. Pues bueno, aquí lo que estamos diciendo es que el delta H, porque es propiedad de estado, ¿no es cierto? Es entalpía a la salida por la masa, menos entalpía a la entrada por el flujo de masa. Igual, el cambio de energía cinética es salida menos entrada, el cambio de energía potencial es salida menos entrada. Enter. Y aquí tienes escrita la ecuación de balance de energía para sistemas abiertos en estado estacionario. ¿Sí? Y todas son puntitos, ¿no? Porque son flujos. Evidentemente, todas son puntitos porque son flujos. Entalpía, más el cambio de cinética, más el cambio de potencial es igual al flujo de calor menos el shaft work. ¿Se acuerdan cuál era la forma de la ecuación para los sistemas cerrados? Mira, aquí te la pongo, mira, aquí está. Es la delta U, pero ojo, no es puntito, ¿no? ¿Por qué no es puntito? Porque no hay flujo de la masa. El puntito aparece cuando aparece cuando tienes el flujo de masa. Estos son energías puntuales, si tú caes en cuenta, mira. La interna, la cinética, la potencial es igual al calor menos el trabajo. Para el sistema cerrado, porque no tienes flujo de masa. Mientras que para el sistema abierto, con el tema de los flujos, de la entalpía, pum, la tenemos ahí. Entalpía, el flujo en cinética, el flujo en potencial, el específico en potencial, flujo de trabajo y el shaft work, el trabajo sobre el eje. ¿Se ve la diferencia entre el sistema abierto y el sistema cerrado? Sistema cerrado, nada de puntos ni de sombreros. Todo en términos puntuales de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay flujos ni entrada ni salida. Solo hay flujos de calor y flujos de trabajo. Mientras que en el sistema abierto, pues nosotros tenemos ya que incluir en los términos de entalpía, cinética potencial, puntito, que es la propiedad específica, ¿verdad? Y es igual al Q puntito menos el W puntito shaft. ¿Sí estamos? Me parece que sí. Me parece que sí que ha sido una simple deducción del tema. Bien, problema, chicos. A ver. Vamos haciendo cálculos. A ver, ¿dónde están? No me he levantado la mano, ¿no? No, nadie. Vale. Entonces, dice, 500 kilos por hora de una corriente drives. ¿Cómo producimos drives? ¿Manejan una turbina? ¿Entran una turbina? ¿Conducen una turbina? ¿Podría ser? Sí, 500 kilogramos por hora de una corriente drives. Maneja, mueve, conduce, impulsa. Eso sería, impulsa una turbina. Esa es una buena tradición de drives. Impulsa una turbina. La corriente entra a la turbina a 44 atmósferas y 450 grados centígrados con una velocidad lineal de 60 metros sobre segundos. Unleaves y deja y sale de la turbina en un punto que está 5 metros por debajo de la entrada. Aparición atmosférica y una velocidad de 360 metros sobre segundo. Dice, la turbina genera, no, libera, entrega, produce, deliverance, sí, entrega. Un shaft work, porque es del eje, ¿no? ¿Cierto? Un shaft work a una velocidad de 70 kilovatios. Y el calor se pierde desde la, el calor que se pierde de la turbina, desde la turbina se estima que es 1 por 10 a la 4 kilocalorías por hora. Dice, calcule la entalpía, el cambio de entalpía específico asociado con el proceso. Calcule el cambio de entalpía específico asociado con el proceso. Ya, a ver, si quieren también practicar la pronunciación del inglés, es un buen momento para hacer esto, chicos. 500 kilogramos per hour of steam derives a turbina. The steam enters the turbine at 44 atmospheres. Atmospheres and, ¿cómo digo?, 450. 450 Celsius degrees at the linear velocity of 60 meters per second. And leaves at a point 5 meters below the turbine inlet at the atmosphere pressure at the velocity of 360 meters per second. The turbine delivers a shaft work rate of 70, no, 70, 70 kilowatts. And the heat loss for the turbine is estimated to be, ¿cómo digo?, 10 a la 4. ¿Alguien sabe cómo se dice esto en inglés? 1 por 10 a la 4. Wow. No lo sé. No tengo ni idea. Hay que escribir aquí para preguntar a alguien. 10 a la 4. Ya. A ver, echen cálculos. Ahí está el gráfico de la turbina. Calculemos. ¿No es cierto? Ahí está más o menos el grafiquito, ¿no? 500 kilogramos por hora que entra en la turbina. 44 atmósferas, 450 grados, 60 metros sobre segundo. Sale 500 kilos por hora de ese stream, ¿no es cierto? 1 atmósfera, 360 metros sobre segundo. Mucho más rápido, fíjate, el efecto de la turbina, ¿no? Ya. Y ahí está el flujo de calor. Y ahí está el trabajo, el shaft work. 70 kilogramos por hora. 70 kilovatios. 80 kilogramos. Calculemos la entalpía específica, chicos. Adelante. Más de tanto, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia esto? Eh. Del 10 a la 4. Google. ¿Qué Google nos da la respuesta? No, el traductor, pues el traductor. Ah, en español. Vale medio raro en el traductor, Inge. ¿Esto de aquí le pusiste? Es que ahí le da eso. Si le escribe solo para ver cómo salen palabras, dice 1 by 10 a 4. Algo así. Pero ahí no le va a dar nada, si es que le pone así nomás. No, está súper raro, no es todo. 1 by 104. No, algo está raro. Ni idea. Ahí sí me quedé, me quedé pensando. Preguntémosle a Google. Hasta tanto, ustedes siguen haciendo cálculos, por favor. Ah, ¿cómo pronuncio? Pronuncio 1 por 10 elevado a la 4. No. Este. No. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Bueno, ya está. Ya está aquí preguntarle al profe de inglés. ¿Ustedes ya tomaron inglés en la universidad? Vean, chicos, en el Instituto de Idiomas, ¿ya tomaron inglés o todavía no llegan a eso? No hay matrículas, profe. O sea, todas las materias que les pregunto si ya han tomado, todavía no toman. ¿Ya tomaron fenómenos? No. ¿Ya tomaron esto? No. ¿Ya tomaron inglés? No. ¿Alguien ya tomó inglés? Yo estoy en esas, profe. Esta semana ya se acabó. Pregúntale, por favor, a tu profesor o profesora cómo pronuncias este tipo de números y nos traes para la próxima clase, por Dios. Qué raro. Me quedé ahí, fíjate, 10 de la cuarta, no tengo idea. Ya no voy a tener clases. Mañana doy prueba ya, Chaito. Ya. Bueno, pues alguien que tenga una amistad, una amistad cercana que hable inglés fluidamente, le agradecería mucho. Ya, a ver, ¿cuánto sale? Vean. Ejemplito. Hay que partir de esa ecuación, ¿no? Evidentemente, hay que partir de esa ecuación. Dije, perdón, ¿puede regresar un ratito al gráfico, porfa? Al gráfico, sí, claro. Uy. Ahí. 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 Ya, entonces, primero encontrar la masa puntito, ¿no? Encontrar la masa puntito por segundo, porque está en kilogramos por hora. Transformemos la masa puntito de la, de las, del kilogramos por hora a kilogramos por segundo. ¿Vale? Ahí tenemos el calculito. Luego, yo pienso que tenemos que ir evaluando cada uno de los, de los términos, tanto de energía cinética, como de energía potencial, que vamos teniendo, ¿cierto? Porque en el gráfico, fíjate, ¿tengo cambio de energía cinética? Sí, tengo. ¿Entra 60 veces por segundo? Sala 360. Vale. ¿Tengo cambio de energía potencial? Claro que tengo. Entra a este nivel de acá y sale 5 metros más abajo. ¿Tengo flujo de calor? Sí, tengo. ¿Flujo de trabajo? Sí, tengo. Entonces, si yo voy pensando en mi ecuación, pues puede evaluar tranquilamente estos términos, ¿verdad? Ay, carambas, que es pues. ¿Puede evaluar dónde estás plumita? Eso. ¿Puede evaluar el término del cambio de energía cinética? Sí, puedo. ¿Puede evaluar el término del cambio de la energía potencial? Puedo. Tengo como dato el flujo del calor, tengo como dato el trabajo. ¿De acuerdo? Yo justificaría esta transformación de las horas a los segundos por las unidades del sistema internacional. No sé si saben ustedes de que el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Ya, entonces vamos evaluando cada uno de los términos. Aquí tienes el cambio de la energía cinética, ¿no? La masa puntito dividido para dos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí tienes las dos velocidades que son lineales, ¿no? Entonces, aquí tienes la diferencia de las velocidades, al cuadrado, al cuadrado, la masa, el flujo masico, y estas unidades es para colocarlo en vatios. Fíjate. Porque nos está dando en newtons esta parte de aquí. O sea, es poner las unidades del newton y del newton metro segundo ya para transformarlo en kilovatios. Entonces, el cambio de energía cinética, 8.75 kilovatios. Perfecto. Lo mismo hagamos con la energía potencial, que la tenemos aquí. La masa punto por la gravedad, que aquí está la gravedad, ¿no? 9.81 newtons por kilogramo. El cambio de las alturas, ¿verdad? Que es menos 5. El plano de referencia, la salida está 5 metros abajo, ¿no? Por lo tanto, pierde energía potencial en este valor. Kilovatios. Transformar las kilocalorías por hora en kilovatios. Entonces, transformación de kilocalorías joules. El tiempo de segundos a horas. Y se sabe, pues, de que un kilovatio es 10 a la 3 joules por segundo. Y aquí tienes ya el valor del cubo. Ya. Y yo les pregunto, ¿por qué el trabajo es negativo? ¿Por qué le puso negativo? ¿Qué digo el calor? ¿Por qué le puso negativo? ¿Por qué entró al sistema, profe? Porque sale. Porque es ejercido sobre los alrededores. ¿Sí? Porque es ejercido sobre los alrededores, ¿no? Fíjate. Aquí estaría el vinte del sistema, ¿no? Es ejercido sobre los alrededores. Bien. Y ya lo tenemos. Fíjate, el trabajo es positivo. Ya está tan bien. Se evalúan todos los términos. El Q, que lo tenemos calculado. El WS. La cinética. La potencial. Reemplazándola en la ecuación inicial, ¿no? Y nos da una entalpía de 90.3 kilovatios. Nos pide, ¿no es cierto? La entalpía puntito. Pues aquí. O sea, nos pide la entalpía sombrero. El cambio de entalpía sombrero no está pidiendo. H sombrerito. El delta H sombrerito es el que nos pide. Y está calculado aquí, ¿no? Porque tengo el flujo. Fíjate. Tengo el flujo en kiloguagos de los alrededores. Y ya lo tengo. Y ya está. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿De este ejemplito? No es complicado. Pienso yo. Hasta ahora no. No le veo una complicación avanzada. Ya. Vamos entonces a la última. Al último trabajito autónomo. Para hacerlo aquí con ustedes. Dice. How would you simplify the equation type? En cada uno de los siguientes casos. Dice. ¿Cómo puede simplificar usted la ecuación? Que está puesto aquí. Esta ecuación 4, 7, 4, guión 15. Es esta ecuación de acá abajo, ¿no? Ya. No hay partes que se muevan en el sistema. No hay partes que se muevan en el sistema. Este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? ¿Cierto? Este es cero. Claro. Este es cero para el caso número uno. ¿Sí? Este es cero para el caso número uno. Porque no hay partes móviles, ¿no? El sistema y sus alrededores están a la misma temperatura. ¿Qué términos simplificaríamos en el caso dos? El calor. El calor, ¿no? Claro, correcto. Calor cero. Esto se me hace cero para el caso dos. No. Dice. The linear velocities of all streams are the same. Las velocidades lineales de todas las corrientes son las mismas. Cinética. Cinética. La energía cinética. Muy bien. Esta se me hace cero. En el caso número tres, y all the streams enter and leave the process at the same height. Todas las corrientes están en proceso a la misma altura. Potención. Potención. ¿Qué potención? Muy bien. Cuatro. Esto está en el cero. ¿Sí? Con todo, les he puesto aquí las respuestas al trabajo autónomo. Bien. Todas. Preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones de lo que es balances en sistemas abiertos. Hagámosles una forma especial de hacer preguntas, porque a veces capaz que les da recelo hacer preguntas de la cámara. Hagámosle por el menti. ¿Se han jugado con el menti alguna vez? Sí. Sí, creo que han jugado con el menti. Ya, entonces vamos a ponerle por aquí el menti. Y aquí, en alguna pregunta, present. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, vayan al menti, www.menti.com, utilicen el código 6852797 y eche preguntas. O levanta aquí la manita en la sala y les... y estaríamos listos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Con esto yo creo que ya podrían hacer unos tres o cuatro ejercicios más en ambos libros, ¿no? del Felder y del Jimen Blau, para que vayan practicando ahí. ¿Duditas, preguntitas? Mañana que es miércoles con nuestra última clase. Ahí hacemos algún... un cajú podemos hacer mañana con preguntas de esto. ¿Por qué la energía potencial en el ejercicio de la turbina es negativo? Esto es por el plano de referencia. El plano de referencia le tomamos como el punto de entrada, ¿no es cierto?, de la turbina y que salía cinco metros abajo. Entonces, es por eso que es negativo. Porque es entrada menos salida, ¿no? Y la salida está cinco metros por debajo de la entrada. Bien. Listo. ¿Cómo pasan las... así? Marcada como respondida. Ya. Más preguntas. sí, podría ir más despacio ¿qué pasó ahora? pensaba que estaba yendo despacito ok, voy a intentar ir más despacio gracias, pongámosle un me gusta a esta ¿cómo le pongo me gusta? bueno, podría explicar gráficamente cómo funciona el WBS vamos a ver si me puedo hacer un aquí en el PowerPoint si me hago, para tener la plumita pongo en blanco esto y aquí está la plumita ¿no es cierto? entonces, pensemos que este es el sistema como tal ¿no es cierto? entonces, el shaft work se produce cuando se mueve el sistema dentro de sí mismo ¿no es cierto? cuando se mueve el sistema dentro de sí entonces, para que esto suceda tendríamos que colocar por aquí un eje así un eje, un tubo ¿sí? que mueve el sistema ¿no? imaginemos que aquí tenemos un eje y aquí pues tengo acoplado a este eje un dispositivo que cause que se mueva ¿no es cierto? dentro dentro propiamente del sistema entonces, este sería el shaft work porque el otro work es el que viene por aquí ¿no es cierto? con la masa que ingresa y la masa que sale que ese es el flow work uy no, no, es que ah oh, carambas no creo que me quedó el gráfico bueno otra vez el grafiquito plumita y eso es básicamente el shaft work yo tengo un eje como tal aquí ¿no es cierto? dibujado aquí el eje así dentro de este eje tengo un dispositivo acoplado al eje imaginémonos un disco que está ahí en el eje este eje está girando ¿no? este eje está girando y aquí está el sistema el fluido aquí tienes tu líquido etcétera ¿no? entonces con el movimiento de este eje el sistema empieza a moverse adentro de adentro de de las fronteras ese es el shaft work por general son dispositivos externos ¿no? los que los que mueven el sistema adentro ¿sí? o sea por ejemplo cuando tú te vas a hacer la masa de un pastel ¿verdad? tu sistema es los ingredientes que están en el bowl de la masa metes las las aspas del 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 batidor adentro y eso está realizando un shaft work en el sistema ¿no? está porque está moviendo el sistema es un dispositivo que mueve la masa dentro del sistema que me parece que es una o la licuadora por ejemplo ¿sí? tú cargas la licuadora pones ahí adentro la naranjilla el agua el para o la leche dependiendo de cómo te guste el jugo el azúcar y le prendes ¡bring! ¿de acuerdo? entonces las aspas de la licuadora están haciendo el shaft work sobre sobre tu sistema esa esa podría ser una explicación este es el work shaft ¿verdad? en la licuadora por ejemplo no tienes no tienes en la casa ¿no es cierto? no tienes flujo de trabajo porque bueno si tendrías porque quien pone la quien pone la comida adentro eres tú estás haciendo un trabajo para meter la comida en la licuadora y el rato de que ya se acaba de licuar tú mismo sacas del vaso y lo pones en la jarra entonces tú estás haciendo el flow work ¿de acuerdo? eso ya más o menos eso bien vamos a la ¿podría graficar? sí esto ya está ¿y qué? es que pasan muy rápido las dispositivas y no se puede copiar ah ok esto debe estar relacionado a la a la pregunta a la pregunta inicial que me hicieron de prof ¿está yendo muy rápido? ya entonces correcto sí se pasa muy bien vale no se olviden de que las diapos siempre se las se las pongo ahí ya cuando las termino de hacer se las pongo ahí en el en el aula virtual pues para que puedan tenerlas ya dice en el libro de Jimenblaud la convención de signos es diferente para el trabajo sí correcto eso lo eso lo lo se los había advertido en una de las clases anteriores para el desarrollo de ejercicios trabajamos con nuestra convención yo te respondería que sí de acuerdo o la del libro es para verificar las respuestas fíjate que un ejercicio interesante sería de que utilices las dos convenciones y veas cuánto cambia la respuesta en función si utilizas la convención del libro o si utilizas la convención que tenemos en clase vale pero ya te digo en clase en los ejercicios de los exámenes en todo seguiremos las convenciones que hemos establecido en clase que son las mismas que están utilizando que utiliza Felder y es la misma convención que utilizarán en termodinámica uno con la doctora Carolina ir más despacio y no los ponga cero las tenemos a 20 el cero ya no les puse cero les puse uno y es porque les pregunto que tal como les fue con el ejercicio hicieron no hicieron nadie hizo o nadie me respondió entonces mal mal entiendo que están ocupados no les mandé muchos problemas tampoco para decir que este profesor que piensa que somos unos desocupados no yo estoy y estoy convencido de que estar tras la computadora no es sencillo no es fácil no es la única materia pero fíjate les pedí que hagan uno uno un problemita unito uno chiquito y no lo sin g ya entonces si voy a ir más despacio o sea pensé que ya estaba yendo despacio pero ya le voy a bajar más a una velocidad pues para que puedan ir tomando sus notas no tengo problema en esto ya a ver antes de pasar aquel mente tengo dos manitos levantadas dice Fernando José Río frío dime yo quería bueno más que todo fue por una aclaración que cuando nosotros ingresamos antes de antes de entrar a esta materia estábamos en estadística y bueno en mi caso y creo que los que también veníamos de estadística me entenderán nos demoramos cinco minutos allá llegamos aquí y ya vimos que estaba haciendo algo en la plataforma y no sabíamos de qué trataba eso luego de ver la nota ya vimos el cero el uno el uno vale ok y qué dice Camila Lisbeth sí era exactamente lo mismo porque no sabía porque porque era la nota ah pero o sea en mi caso yo saqué la respuesta pero no sé si lo que hice ni la respuesta estaba bien ah vale y qué dice Aydil Siomara eh lo que dicen lo que dicen es correcto o sea nosotros salimos de estadística y al menos a mí mi internet es lento y ni sabía que teníamos ceros usted ahorita no decía y otra cosa era una pregunta sobre si yo pudiera explicar o sea más o menos cómo funciona eso de que la de que la presión se haya reducido por la fricción y que por favor se nos puede esperar al inicio de cada clase un tiempito para todos conectarnos porque venimos de otra clase o por el internet ya sí correcto a ver voy respondiendo a las tres sí correcto voy a ir más despacio sí correcto les voy a esperar que cinco diez minutos para que para la entrada muy bien y la tercera bueno digamos que van a poder recuperar la nota en el siguiente ejercicio que se les mande a hacer y que pues ya demuestren que han hecho de acuerdo para no ya y ahora voy a tratar de responder a la pregunta que me hiciste de por qué cuando el tubo tiene fricción se reduce la presión vamos a ver dónde estaba ese ejercicio este no era uno de los de auto este creo que era ¿no? el de este de aquí ya este de aquí ¿verdad? ¿cómo llegamos a esto? entonces imaginémonos que saco mi plumita tengo aquí el tubo ¿vale? imaginémonos que tengo aquí el tubo ¿vale? entonces por aquí empieza a fluir el fluido ¿verdad? aquí tengo las líneas de flujo está pasando el fluido por aquí ¿verdad? se forma un perfil llamémosle así así como si fuera una parábola esto capaz que lo han hablado o bueno pero más o menos este es del color del fluido bien entonces color de la pluma que va en color azul ya entonces nos dice de que hay fricción con el fluido y la tubería causa una pequeña una pequeña cantidad de calor que es transferida hacia el fluido entonces imagínate la fuerza de fricción es una fuerza que se da aquí entre el fluido y esta pared del tubo ¿verdad? es una la fuerza de fricción por lo general es contraria esto capaz que lo han visto en física no estoy seguro física 1 o física 2 no sé en qué parte de la física pero la fuerza de fricción es contraria a la velocidad del fluido entonces en términos súper sencillos y hasta físicos de explicarlo es que esta fuerza de fricción pongámosle FF ¿sí? lo que hace es frenarle al fluido ¿no es cierto? se vayan rozando las moléculas contra la pared lo que hace es frenarle al fluido ¿sí? pero como la presión no va como la cantidad no cambia ¿verdad? por esto de aquí del volumen puntito o sea los litros por segundo no van a cambiar ¿sí? esto hace que la presión o sea la fuerza esa fuerza por unidad de área acuérdate que la presión es igual a la fuerza por la unidad del área ¿verdad? el área está aquí en todo este disco de la tubería digamos que este es un tubo este es del área ¿verdad? la fuerza con la que es empujado el fluido sobre esta unidad de área es un poquito más pequeña porque la fuerza de fricción es contraria a estas fuerzas de aquí entonces las fuerzas como que se cancelan ¿no? recordarás si es que en tus clases de cálculo de que tienes un vector en este sentido y si tienes otro vector en este sentido pues el vector resultante de estos dos es más chiquito ¿no? porque es de sentido contrario es por eso que sobre la misma área como la fuerza es menor por la fuerza de fricción es lo que tienes menos presión a la salida de la tubería ¿sí? mientras más largos son los tubos más 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 pérdidas por fricción se llama esto ¿no? más pérdidas por fricción se llama eso entonces eso es básicamente es por el análisis de las fuerzas la presión en la fuerza de fricción es en sentido contrario a la de fricción ¿vale? ya vamos a ver descartamos esto y nos vamos al minti para ver qué más preguntas hay ya es lo que les digo esto del cero ya lo van a recuperar en otro trabajito ¿no? vale vamos a ver qué más dicen por dos no nos ponga cero ya respondí disculpe profe ¿por qué la fricción se redujo a la presión? creo que lo acabé de explicar ¿verdad? es por el contrario de las fuerzas cancelas bueno no cancelas sino haces la suma de los vectores entonces tienes menos fuerza sobre la misma unidad de área menos presión vale dice es que no pudimos resolver ¿qué no lograron resolver? el de los acres y el de los Estados Unidos y yo pensaba que estaba dentro de lo que es cálculos básicos verás este problema que les pedí que hagan ¿dónde está el problema? este de aquí dice una meta se propone a ver les doy les doy pistas de cómo debían haber resolvido este problema ¿no? pluma habla habla dice ¿qué fracción del área continuada cree usted que se requerirá para reemplazar el 10% de la gasolina? ya entonces fíjate partes de este valor de 1.2 por 10 a la 10 galones por año ¿verdad? y le sacas del 10% porque esa es la cantidad de galones que tú vas a a reemplazar ¿verdad? es 1.2 por 10 a la 10 le sacas del 10% del 1.2 por 10 a la 10 y dices voy a reemplazar esta cantidad de galones ¿verdad? entonces y aquí nos dan estos datos ¿no? fíjate nos dice que 90 bushels es producido por cada acre y que de cada bushels se obtienen tantos galones de etanol aquí te da que pues un bushels podemos hacer el cálculo aquí mismo ¿verdad? perdón perdón que 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 digo que ay ¿qué pasó? uff ya me fui ya se me movieron las diapositivas perdón chicos ya hagamos el cálculo aquí mismo ¿no es cierto? para 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 que vean que no eran no eran unas cosas grandes hacer 0 10 esto multiplicado por 1.2 por 10 a la 10 vamos a hacer aquí la calculadora vamos a ver 1.2 exponente a la 10 ahí no exponente exponente a la 10 ok y lo multiplico por punto 1 y esto es uy caramba esta calculadora está podrida ya definitivamente ¿cuántos ceros es esto? esto está fatal ya 12 por 10 a la 8 1.2 por 10 a la 9 ¿no? esto me da 1.2 por 10 a la 9 según mi calculadora 1.2 por 10 a la 10 multiplicado por 0.1 el 10% es 1.2 por 10 a la 9 unidades galones por año escribo la y para si fuera año ¿no? ya entonces esto me dice que debo transformarle a metros cuadrados y los metros cuadrados están en los acres entonces me dice que 2.6 galones 2.6 galones voy a obtener de un bushel de un bushel ¿no? y puntito aquí me dice que 90 bushel 90 bushel es un acre ya ya perfecto y ¿qué es lo que me dice? aquí un acre es 4.000 metros cuadrados perfecto un acre un acre es 4.047 metros cuadrados entonces yo elimino las unidades y me da galones por galón con galón buche con buche acre con acre me va a dar metros cuadrados por año entonces multiplico esto por 4.047 y divido para 2.6 por 90 ¿verdad? según mi calculadora me da 2.07 2.07 por 10 a la 10 metros cuadrados por año ya ¿qué superficie tendrá Estados Unidos? déjame preguntarle al señor Google vamos a ver déjame para no salirme de la presentación porque si me salgo de la presentación se me bora lo escrito pongamos superficie Estados Unidos superficie kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados Estados Unidos superficie en kilómetros cuadrados de Estados Unidos vamos a ver cuánta estos tienen mucha superficie me dice que tienen 9.834 me dicen que tienen 9.834 kilómetros cuadrados a ver transformemos estos de metros a kilómetros cuadrados un metro un kilómetro mil metros si no kilómetro claro un kilómetro ay carambas esto es un problema miércoles escribir con esto un kilómetro mil metros mil metros mil metros elevo todo al cuadrado esto al cuadrado y todo esto también le voy a elevar al cuadrado para hacer la transformación ya entonces tengo que dividir este valor dividido para mil al cuadrado mil elevado al cuadrado sale más de los kilómetros cuadrados sale más no si me está dando 20 mil me está dando mi respuesta me da 20 mil 753 no sé si le da los mismos a ustedes si si eso si o sea puf entonces fíjate o sea con este cálculo super rápido necesito que fracción de la área cultivada en Estados Unidos ya tenemos que sembrar como es esto cuántas veces 20 mil dividido para 9 mil 834 tenemos que sembrar dos veces Estados Unidos para reemplazar solo el 10% de la gasolina por etanol entonces acuérdate lo que lo que les dije antes en la clase anterior no es por eso que esto de los combustibles el bio el bio etanol decimos ok entonces que dejamos de comer por tener esto entonces fíjate los cálculos eran súper rápidos chicos no podemos decir que decimos wow tenían que hacer que cantidad de cálculos madre de dios uy que tremendo entonces quise empezar la clase con esto de a ver qué opinan cuánto le sale no profe sale tanto y bueno empezar ahí con un cierto debate de la de la energía renovable y tanta cosa pero no pues o sea estaban 12 personas conectadas lo vi al inicio y después dije qué pasó con el resto bueno ya verán la grabación porque esto siempre queda grabado y nada entonces de los que estaban nadie me dijo nada no cierto entonces dije no pues cómo van a hacer esto o sea les mando a hacer una tontera y no son capaces de hacer bueno las personas que estuvieron presentes cuando lo pregunté pues no me supieron dar una respuesta entonces dije no pues la letra con sangre entra que también está grabado entonces la letra con sangre entra y la respuesta con el palo sale y lastimosamente así funciona imagínate o sea solo cuando el profesor te pone mal genio así primate no es cierto ya tienen cero todos por aquí ahí sí se chuta reaccionan ahí en fin ya dije pero también tiene que considerar que la mayoría no estábamos al momento que usted dijo eso y bueno también perdón por demorarnos pero nos ocuparon un poquito en la anterior clase y a lo que nos conectamos ya nos dije bueno vimos ahí uno que otro que el uno y fue que pasó yo por eso yo creo Nicole que se le ha cortado un poquito el audio pero hace un ratito atrás les dije que bueno que no se preocupen que ya haremos otro ejercicio y podrán recuperar ese cero bueno ese uno ya dice resolver más ejercicios y antes de que nos ponga cero nos podría preguntar si tuvimos alguna duda o problema en el ejercicio claro eso fue lo que hice eso fue lo que hice no es cierto que les empecé ya van a ver la grabación seguro que la van a ver decir a ver chicos cuéntenme que tal como les fue con el ejercicio que hicieron cuanto les salió algún comentario y todo estaba cri 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 entonces dije oh que pasó bueno entonces sí fue lo primero que hice entonces primero les pregunté si tuvieron alguna duda del ejercicio enviado y me dice resolver más ejercicios claro fíjate que los cálculos que se necesitan para hacer este ejercicio pues es todo cálculos básico 1 entonces ya hicieron no sé cuántos ejercicios hayan hecho en cálculos básicos 1 para poder resolver ese ejercicio anterior entonces claro no voy a hacer yo aquí ejercicios de cálculos básicos 1 si para eso tuvieron cálculos básicos 1 no era un ejercicio de cálculos básicos 2 sino que y les dije en la clase anterior me parece un buen ejercicio para ver etcétera bueno ya está otra pregunta dice sería bueno que nos pase las ecuaciones antes de la clase bien si en esto como les digo estoy construyendo las diapositivas y apenas les les acabe de hacer las diapos ya se las pongo en el aula virtual pero pero todas las ecuaciones que ustedes ven y esto déjenme compartirles aquí en las diapositivas ¿no es cierto? los ejemplos que ven en las diapositivas fíjate este ejemplo ¿no? o estas ecuaciones de aquí ¿verdad? todas estas ecuaciones ustedes ya las tienen es algo que ya se los ya se los pasé al inicio del curso y o sea sí o sea quiero pensar que es porque no me escucharon ¿no es cierto? no me escucharon o justo ese rato se les cortó el internet y yo que sé pero si usted se va aquí en el Teams o en el Moodle porque está en cualquiera de los dos sitios te vas aquí en el Teams a los equipos ¿verdad? te pones donde dice todos los equipos y te vas a donde dice cálculos básicos 2 mira cálculos básicos 2 en general estoy seguro que les dice esto ya al inicio del clase en general te pones en archivos mira acá arriba y te aparece algo que dice materiales de clase clic clic materiales de clase entonces te vas al libro de Felder que les dije esto es sacado del libro de Felder y de Gevenblau y aquí en Felder está el capítulo 7 mira Energy and Energy Balances te abres el Felder que lo estoy haciendo ahora ¿no? mira aquí están estos de aquí vamos a ponerle que nos despliegue el ancho de la ventana ya mira y todo lo que yo les voy hablando los ejercicios que voy sacando las fórmulas que voy colocando ahí son del Felder o sea práctica mira mira aquí está el ejercicio que te enseñaba de las diapos y aquí están estas estos estos ¿cómo es esto? estas sumatorias de la entalpía mira aquí están las sumatorias de la clase de hoy ¿no? entonces ya tienen o sea ya la información ya ustedes ya la tienen a eso de lo que voy digamos que no te funcione el Teams que por cualquier cosa no te funcione el Teams no sabes cómo llegar a lo que yo llegué ahora te pones en el aula virtual mira ¿dónde está aula virtual? aquí te pones en el aula virtual o virtual te pones aquí ¿verdad? talento te vas a cálculos básicos 2 de ingeniería y aquí tienes mira una pestañita que dice recursos una pestañita déjame ver si tengo un zoom sí mira aquí tienes una pestañita que dice recursos en recursos te vas acá abajo y dime mira tienes materiales de clase le das un clic a los materiales de clase y te aparece una ventanita emergente mira que te conecta al Teams al Shattered Point del Teams mira te va a llevar exactamente al mismo espacio que te enseñé en el Teams aquí tienes el libro de Felder sí y ya te lo puedes descargar ¿no? y aquí están todas las clases aquí están ya todas las clases yo lo único que hago chicos es voy leyendo lo que esté en los libros definitivamente para acordarme todo esto y lo que yo hago es ponerle en diapos pues para poderles ir presentando ¿sí? entonces sería bueno que nos pase las ecuaciones antes de la clase mi respuesta es ya las tienes ¿sí? y están en los libros que les he dado al inicio del curso ¿vale? luego dice ya que tampoco vamos a copiar las ecuaciones de las diapos las diapos al final ya cuando las termino de construir se las paso a ustedes ¿sí? y cuando nos plantea los ejercicios no tengo las ecuaciones correcto ya está dado respuesta a esta pregunta seis creo que sería chévere que usted establezca una hora de entrada bueno fíjate que hoy día fue un día especial ¿por qué? porque quise empezar con esto de ver qué tal cómo les fue en el problema etcétera etcétera como no tuve respuesta pasó lo que pasó vale pero yo por lo general y más ahora en la virtualidad recordarán las personas que han sido mis estudiantes aquí en la virtualidad si llegas puntual si llegas diez minutos más tarde si llegas veinte minutos o si ni siquiera te conectas no puedo estar yo ahí preocupado de si es que llegas no llegas a qué hora llegas lo único que les digo es que tal chicos buenas tardes colocarán asistencia si es que quieren ¿de acuerdo? entonces en la presencial si les digo tienen que estar aquí a tal hora y máximo cinco minutos dice considerar que las personas que vienen de otras clases correcto y siempre se toman unos minutos más o de plano el internet es malo profe sí en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo por eso te digo no me complico esto de que puedes llegar como no puedes llegar soy sincero sí pero yo te digo hoy fue especial porque dije a ver un rompehielo qué buen rompehielo es el ejercicio anterior creo que les gustó el tema de las alternativas que por eso hicieron hasta el debate con la DAI igual etcétera etcétera ya entonces no voy a establecer una hora de entrada tú verás a qué hora llegas aquí a clases de cálculos ¿no? bien ¿y el cero no nos puede quitar con las declaraciones en clase? no será otro problema no problema con problema ¿sí? ya dice sería bueno que nos planteen español los ejercicios ya que a veces nos perdemos de volver a leerlo bien esto es una cosa súper especial fíjate sí yo también o sea si bien el idioma vincular que tenemos es el castellano ponerle un poquito de inglés no nos va a hacer mal es por eso que cuando estamos en esto de los problemas yo les voy traduciendo un poco ¿no? para que vayan acostumbrándose un poco a este lenguaje de inglés y si a esto le sumamos la petición que me hicieron antes de que vaya un poco más despacio pues bien será mejor vale a veces por copiar las ecuaciones y lo que consideramos importante no avanzamos a preguntarle cosas para poder resolver los ejercicios que nos manda o ponen clases además es difícil releer en inglés sí ya chicos en esto yo sé que es difícil es verdad pero intenten ponerle ahí un poquito de gana un poquitito de gana al tema del inglés sé que no es fácil pero les va a ayudar les va a ayudar para no ahora en la universidad cuando vayas a pedir trabajo de aquí a tres años cuando te gradúes o qué sé yo quieras empezar tu propia empresa y quieras tener cosas de la china me invento ¿verdad? pues tendrás que aprender inglés y tendrás que hablar inglés y escribir mails en inglés tomemos esto del inglés como una oportunidad para irlo mejorando un poco si bien yo no soy experto mi nivel de inglés no es del top del top pero me puedo defender puedo comunicarme puedo leer puedo escribir de acuerdo entonces en algo les puedo ir ayudando y más lo que iré más lentito pues esperemos de que no se les conmulgue bien bien no hay más preguntas no veo manitos levantadas así que ya está ¿no? nos podemos despedir por hoy dejemos dejemos de compartir la pantallita pues ya está adiós ¿no? que les vaya súper chévere cuídense chicos tengan una buena tarde nos vemos mañana sí a la una de una dos tenemos básicos mañana váyase unos cajuts para divertirnos un poco vale adiós buena tarde bueno está bien pase bien